Que momento tan bonito acabamos de vivir y ahora tenemos con nosotros a Enrique Félix se suma a este momento y a este programa en esta culminación del día de hoy junto con el Padre Rodríguez. Nosotros hoy, Santiago, estamos recibiendo a ustedes una vez más pero siempre los disfrutamos y el pueblo dominicano también y en esta época en particular. Cuéntanos qué hay este fin de semana con el Corito Chichigua. Bueno María Sela, vamos a estar el sábado en la tarde de 4 a 7 en la calle El Conde haciendo ruido del bueno con los villancicos del Corito Chichigua. Vamos a estar animando a todos los que pasen por la calle El Conde. ¿En qué punto de la calle El Conde? Vamos a estar entre la calle Ostos y el arzobispo Meriño. ¿De qué hora? De 4 a 7 de la tarde, sábado 14 de diciembre. Va a haber té de jengibre para los que tengan frío. ¡Ay, qué rico, qué rico! Vamos a estar repartiendo galletitas y sobre todo vamos a estar compartiendo nuestros villancicos que son villancicos de todos y vamos a estar sobre todo viviendo y disfrutando de la alegría de la Navidad que es lo más importante. ¡Qué belleza! Y con un melado diferente, Enrique Félix, acompañando al Coro Chichigua. Cuéntanos de esta versión especial que han hecho de Navidad. Happy Christmas, sí, que es un clásico ya conocido mundialmente de John Lennon y que tuve la dicha, la fortuna, la suerte de que el Padre Santi me invitara a grabar y luego hacer el video de esta canción que trae un mensaje de paz, de amor, de unidad. Y yo feliz de poder ser esa voz que comunique todas esas bondades que la Navidad trae para nosotros. El Padre Santi que tiene un corazón de niño y lo tendrá toda la vida y tú también. O sea que lo que él te invitó a que te sumaras a ese sentimiento. Es nuestro John Lennon de República Dominicana. El Padre Santiago es una cura.